¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro tiempo de cuentos. Yo soy Melissa Salazar de la Biblioteca de Sherman y ¡vamos a empezar! Empezamos con nuestra canción de bienvenida. ¿Listos? Uno, dos, tres. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! Muy bien. Ahora vamos a contar hasta cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! Muy bien. Ahora vamos a contar hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¡Muy bien, gracias! ¡Muy bien, gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Muy bien. Muy bien, gracias. No una calabaza grumosa y llena de baches, no una calabaza gruñona, sino una calabaza soleada y suntuosa. Finalmente, en un vino, una calabaza gorda y fina. No demasiado gorda, sin embargo, para nada. No demasiado baja, ni demasiado alta. No una calabaza torcida, sino una gran cantidad de calabaza brillante. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro quiere una calabaza? ¿Por qué quiere una calabaza brillante y llamativa? ¿En curtidos de calabaza? ¿Pastel de calabaza? ¿Pudín de calabaza? ¿Calabaza frita? ¿Ensalada de calabaza? ¿Guiso de calabaza? ¿Qué va a hacer Pedro? Con su calabaza en casa, por fin, Pedro comienza a trabajar rápido. Dibuja algunas miradas y dibuja una barbilla. Luego, dibuja una sonrisa regordeta. Ayuda a su padre a tallar en su lugar una cara simplemente con hoyuelos y voluminosos. Enciende una luz detrás de la sonrisa para que comience a brillar desde adentro. Más tarde, gana el mayor aplauso y realmente no es una sorpresa. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque calabazas perfectos realmente hacen perfectos linternas también. Y fin. ¿Listos para cantar? ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Palabaza, naranja y gorda. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, tres, tres! Talabaza, naranja y gorda, rodando en el suelo allá. Talabaza, naranja y gorda, creciendo en el suelo allá. Primero era una semilla, ahora eres grande y hermosa. Talabaza, naranja y gorda, rodando en el suelo allá. Ya es hora para cantar nuestra canción de adiós. ¿Listos? Uno, dos, tres. Adiós, amigos, adiós, amigas. Bailamos, cantamos y terminamos. Nos exaltaré, pero volveré. Adiós, adiós, adiós. Adiós, amigos, adiós, amigas. Bailamos, cantamos y terminamos. Nos exaltaré, pero volveré. Adiós, adiós, adiós. Muchísimas gracias por escuchar nuestro tipo de cuentos. Espero que les gustaron y nos vemos a la próxima. Adiós, amigas. ¡Gracias!